¡Hola! Muchos de ustedes están yendo a Disney por esta temporada de fiestas y sabían que en Disney encuentran cosas que son absolutamente gratis chocolates, comida, recuerditos, souvenirs así que en este video les voy a enseñar 25 cosas que pueden encontrar totalmente gratis en los parques de Walt Disney World en Florida ¡Sigan viendo! ¡Hola otra vez! ¡Hola Dolce Familia! Soy Didi y sí, soy mini hoy día ¿Cómo pueden ver? Estoy entrando en el espíritu Disney Me acabo de golpear la cabeza Bueno, saben que amo Disney y soy, debo admitir, modesta aparte de una gran conocedora de todo el mundo Disney y les había mencionado, quieren que haga un video sobre cosas que encuentran totalmente gratis en los parques Así es, o sea, uno asocia que pucha, Disney es caro, es un presupuesto porque hay que pagar la entrada tienes que irte hasta allá, toda la gracia pero uno se da cuenta que en realidad en Disney consigues muchísimas cosas totalmente gratis recuerditos, comida, bebidas, de todo Ahora, me refiero a lo que son los parques en Florida es decir, los cuatro parques, Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot y Hollywood Studios los parques de agua y todo lo que es Disney Springs, lo que es el Disney World War todo lo que está dentro del Walt Disney World Resort en Florida y bueno, algunas de estas cosas las pueden conseguir en los otros parques Disney como en Disneyland California o en los que están en Asia o lo que sea pero en general me estoy concentrando en todo lo que encuentran en Florida que es al que la mayoría de ustedes ahorita está yendo por fiestas y todo entonces, son 25 cosas, creo que mejor entramos de frente en el asunto porque si no, este video va a ser eterno comenzamos Pins la verdad creo que esto lo conoce la gran mayoría pero si es que estás celebrando cualquier tipo de celebración especial sea tu cumpleaños, sea la primera visita que tienes puedes ir a Guest Services, que es justo a la entrada y decir que estás celebrando, sea lo que sea y te van a regalar un pin hay muchísimos pins es más, aquí tengo algunos de ellos uno de estos es de I'm Celebrating y el otro es de Happily Ever After que te dan cuando te casas no tienes ni que estar celebrando o sea, yo literalmente fui y dije quiero ese pin, por favor y te los dan y tienen de primera visita tienen de cumpleaños tienen de aniversario bueno, de recién casados hay muchísimos así que vayan y pidan su pin gratis y entiendan su recuerdito agua si hay agua totalmente gratis a lo largo de todos los parques encuentran bebederos pero también si van a cualquier restaurante o counter y piden un vaso de agua con hielo se les van a dar totalmente gratis así que no tienen que gastar plata en botellas de agua ni en gaseosas ni nada stickers si a los niños les dan stickers totalmente gratis si es que se encuentran con cualquier cast member o personal staff del Disney Vacation Club o de la gente en los parques usualmente todas estas personas andan con un rollo de stickers esos redondos con personajes de Disney en sus bolsillos entonces si simplemente van y le dicen que por favor le hago un sticker ¿cómo le va a admirar al niñito y decir que no les van a dar sus stickers así por montones? así que pidan sus stickers gratis recetas la verdad que hay muchísimos restaurantes buenísimos con comidas buenas a lo largo de todo Disney pero sabían que además las pueden imprimir y darles esas recetas totalmente gratis y sin costo lo único que tienen que hacer es ir al City Hall que también es al costado de Guest Services piden por favor que les den la receta no sé pues el pollo gumbo de tal restaurante X que visitaron se las imprimen en un papel lindo con toda la estacionería de Mickey y así precioso y se los entregan así que ese también es un lindo recuerdo y pueden cocinar esos propios platos en su casa en Epcot que es donde está el World Showcase que son donde están todos los pabellones de los diferentes países si comienzan a caminar y a explorar por ahí siempre va a haber algo que les pueden regalar por ejemplo yo fui al de Marrakech y me acuerdo perfecto que me regalaron un poco de café árabe o si van también al de Italia a veces cerca al restaurante pueden ser que le den una muestra de algo o al de Japón igual entonces siempre traten de darse una vuelta pasear por las tienditas o los cafés y pueden que les den muchas muestras gratis de muchas cositas aventura de Wilderness Explorers con Doug y Russell de Up en Animal Kingdom hay una parte en la que van para que puedan tener la experiencia de Wilderness Explorers que es básicamente como ser un Boy Scout les dan un papel para que tengan todas estas como misiones en todas las diferentes partes del parque y cuando llegan les dan un insignia y un sticker para ir llenando su banda entonces es una actividad muy divertida yo cuando cumplí 25 años fui al parque hice ese juego si soy una niña soy niña en el interior pero es muy divertida es una actividad extra por la que no tienes que pagar nada y le agrega un toque muy especial a tu visita entonces especialmente si tienen niños chiquitos y quieren aprovechar un poco más de hacer este día especial vayan a ser Wilderness Explorers y se quedan con todo el recuerdo transporte si el monorail los buses y el ferry todo es gratis y me dirán ay pero Didi cuál es la gracia en verdad de ir por el bus que tiene ché y le digo ya puede ser que no por el bus pero subirte al monorail que es el tren o subirte al ferry para simplemente comenzar a dar de paseos por las lagunas y ver un poco todo por fuera especialmente si justo estás en el monorail o en el ferry a la hora de los fireworks es una idea muy genial de no gastar más dinero y poder hacer una actividad extra que no puedes hacer usualmente Fogata y película gratis con Chip y Dale Chip y Dale que los conocen que son los chipmunks en español ardillas tienen una actividad en el Fort Wilderness que es uno de los hoteles dentro del resort en donde simplemente van no tienen que pagar absolutamente nada simplemente van sacan su cita separan su espacio y pueden tener una fogata así en exteriores y van a poder ver una película junto con Chip y Dale cualquier clásico de Disney es una experiencia muy linda en la noche lo pueden pasar en familia y como les digo es totalmente gratis y tienes hasta tu foto con Chip y Dale esta se llama el Campfire Sing Along con Chip y Dale pero también hay la actividad de Fogata sin película y sin Chip y Dale en otros hoteles como en el Beach Club Resort y en el Grand Floridian Zoológico gratis en el Animal Kingdom Lodge hay un zoológico de animales africanos es decir hay avestruces jirafas muchísimos 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 tipos de animales y hay también guías que te van explicando entonces es totalmente gratis simplemente anda al hotel y aprovecha de visitar todos los animales que puedes no tienes ni siquiera que separar cita comida africana gratis ahí mismo en el Animal Kingdom Lodge hay dos restaurantes de comida africana y si si separas con anticipación puedes tener una degustación de los diferentes platos totalmente gratis lo único que tienes que hacer es ir al concierge o el front desk que está en el hotel y separar un horario que tengan disponible y un embajador global te podrá hacer todo el tour y la degustación maravillosa con esos platos totalmente gratis así que si quieres comer comida africana gratis amigo puedes jardines de mariposas en el Contemporary Resort y en algunos otros resorts que son los hoteles que están dentro de Disney hay estos jardines de mariposas que son hábitats naturales gigantes que están justamente hechos para atraer muchísimas mariposas entonces van y pueden tomarse fotos hermosas y de una experiencia linda con todas las mariposas y es gratis también cacería de Hidden Mickeys en todo el Walt Disney World Resort es decir en todos los parques los hoteles los diferentes espacios públicos que hay hay formas de mickeys escondidas por todos lados y es bien divertido en verdad cuando comienzas a encontrar todos estos diferentes mickeys que van formándose en diferentes cosas además si van al Wilderness Lodge y se acercan al front desk tienen ellos una carta oficial donde puedes hacer una búsqueda personalizada de Hidden Mickeys te dan tu papel para que puedas encontrarlos absolutamente todos y haces una actividad genial en familia con la que luego te puedes quedar eso de recuerdo en el hotel Grand Floridian por las noches siempre hay conciertos hay una banda que se llama The Grand Floridian Society Orchestra uff que tal inglés y se juntan en las noches a tocar en vivo en el lobby entonces no tienen ni siquiera que ser como que huéspedes del hotel ni nada como les digo son cosas totalmente gratis que si estás dentro del resort puedes ir tranquilamente y apreciar de un concierto gratis también si no hay a veces el concierto de la banda también hay un pianista que está tocando en el lobby así que aprovechen de música en vivo wifi hay wifi gratis en los parques el app de My Disney Experience así es hay un app que es totalmente gratis de descargar que se llama My Disney Experience en el que puedes ver los tiempos de espera de las atracciones los horarios de los shows dónde puedes encontrar a los personajes a qué personaje en qué horario en dónde puedes también sacar fastpass a través de la aplicación y conseguir información de las diferentes tiendas de los restaurantes sacar tus reservas entonces es fabuloso y es totalmente gratis de descargar es mucho mejor que estar cargando con un mapa Disney Boardwalk el Disney Boardwalk es una zona tipo malecón precioso que es como una especie de carnaval o Coney Island que está frente a la laguna de Epcot y ahí hay comediantes en la calle hay artistas hay también como que food trucks hay tiendas hay juegos tipos carnaval de ganas premios y es una actividad muy muy genial que también es total y completamente gratis pueden llegar al Disney Boardwalk totalmente gratis con cualquier transporte de Disney y si llegan en carro tienen parqueo totalmente gratis por tres horas es un lugar ideal también para esperar hasta que sean las nueve de la noche y desde ahí de frente a la laguna pueden pararse a ver los fireworks de Epcot y tendrán un spot súper súper genial helado gratis ahí mismo en el Disney Boardwalk hay una heladería que se llama Ample Hill Screamery en esa heladería tienen 16 diferentes sabores de helado y los puedes probar absolutamente todos de manera gratuita no tienes que comprar nada y no puedes pedirte todo ese helado y no comprar nada al final y yo no en verdad es parte de su servicio darte a probar lo que tú quieras y no tienes que sentirte mal si es que no compras nada al final es más después de probar esos 16 sabores de helado créeme que va a ser más que comer dos conos de helado así que helado gratis Disney Springs Disney Springs es lo que antes solía llamarse el Disney Downtown ahí es como que la meca de todas las tiendas hay las tiendas más grandes la de Lego la del World of Disney también hay un cine gigante hay restaurantes enormes es monstruo para caminar y simplemente dar vueltas pero también tienen muchísimos shows en la calle tiene un espacio donde hacen bailes donde hay música en vivo también siempre hay como que comediantes haciendo shows en la calle y puedes participar como voluntario en esos shows es más yo participé en uno la última vez que fui tienen también estos recuerditos de acá que les dan a los niños a las personas que participan totalmente gratis así que yo me quedé con mi recuerdito y es otra cosa que puede conseguir totalmente gratis aparte de disfrutar de los shows fuentes de agua interactivas ahí mismo en Disney Springs aprovechen si es que es uno de esos días es que hace muchísimo calor no tienes que pagar un ticket extra para ir a un parque de agua porque puedes jugar en todas estas fuentes interactivas de agua que hay en Disney Springs Lego como saben ahí en Disney Springs hay una tienda de Lego gigantesca y tiene un área de juego gigantesca gigantesca en la parte exterior que es totalmente gratis para que todos los niños cojan miles y miles de bloques Lego y simplemente comiencen a armar y se diviertan incluso el primer martes de cada mes es lo que se llama el Monthly Mini Model Build es un concurso que hacen totalmente gratis para que todos los niños se inscriban creo que es de edades de 6 a 11 años si no me equivoco y el que gane se queda con su modelo de regalo Legos gratis amigos ahorras progreso ¡CHOCOLATE! en Disney Springs hay un café que se llama el Girardelli Soda Fountain y al costadito hay una tienda de justamente los chocolates Girardelli que son mundialmente conocidos si entras por la parte de la tienda te doy el tip de que te van a dar una muestra gratis de un chocolatito siempre que entres entonces es un snack delicioso que pueden conseguir totalmente gratis buffet y cena gratis esto es solamente válido para lo que es character dining cuando hacen estas reservas en los restaurantes para que puedas conocer a los personajes usualmente te dan una tarifa plana para adulto y otra para niño pero lo que no saben es de que los niños que tienen 3 años o menos comen gratis entonces aprovechen de sacar digamos una reserva un día aunque sea y los niñitos menos de su grupo van a comer absolutamente gratis ¿han visto que en Disney venden estos globos hermosísimos cuando estás caminando por ahí? pues les cuento si por a o b razón compran un globo y se les rompe mientras están en el parque lo único que tienen que hacer es llevar su pita de regreso a cualquiera de los vendedores enseñar a la pita y él les va a reponer su globo totalmente gratis caramelos y chocolates en la temporada de Halloween que es de septiembre a octubre en los parques Disney comienzan a regalar chocolates y caramelos a donde quiera que vayas en cualquier atracción en cualquier tienda en cualquier lado entonces estén siempre lista y a la mano una bolsita para poder guardar todos sus chocolates porque amigos son chocolates de marca o sea no es cualquier cosa gomitas haribo de ositos sneakers hershey's así que créeme que vas a querer regresar con todo así tu galón de dulces las casas de jengibre gigante así como temporada de Halloween también hay la temporada de navidad y en la temporada de navidad en muchos de los hoteles particularmente en el Grand Floridian en toda la parte del lobby ponen unas casas gigantescas de jengibre en las que tú puedes entrar si es una casa de jengibre en la que tú entras te tomas fotos tienes recuerditos también entonces les recomiendo de todas maneras darse un salto para poder visitarla y tenerlos de recuerdo pueden encontrarlas en el Contemporary Resort o en el Grand Floridian les recomiendo el Grand Floridian porque además tienen un árbol de navidad gigantesco esas fueron entonces 25 25 25 cosas gratis como ven pueden encontrar chocolates bebidas comida pueden ir al zoológico pueden hacer tantísimas cosas uno dice pucha en verdad este Disney cuesta no solo el ticket sino que dentro de la comida es cara amigo hay muchas cosas que puedes hacer para ahorrar dinero es más tengo un video al respecto así que si quieres saber cuáles son haz clic aquí arriba y podrás ver cómo puedes ahorrar dinero y sacar el mayor provecho de tu visita a Disney y además bueno por supuesto tienes todas estas 25 cosas totalmente gratis que aprovechar que puedes hacer en los parques para que no tengas que gastar nada de nada de nada espero les haya gustado el video si es que están yendo prontito a Disney y esto les va a ser mucho cuéntenmelo abajo si quieren algún tip más de cosas de Disney me encanta hacer videos de Disney compartir mi conocimiento con el mundo porque de algo me tiene que servir tener tanta información de eso en la cabeza por favor cuéntenmelo que me encanta me fascina es uno de mis temas favoritos y me alegra que a ustedes también les guste no se ni de darle un like al video si les gustó y si no te gustó igual dale like porque no te cuesta nada y también si todavía no estás suscrito a nuestra Dolce Familia por favor suscríbete haciendo clic ahí abajo y se parte de esta familia donde nos amamos con locura y con pasión y si le das clic a la campanita te llegará una notificación que haz que subamos un nuevo video mis orejas de mini aquí y aquí y yo nos vamos así que espero les haya gustado nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima sí ya saben que los bebedores hay bebedores gratis totalmente bebedores te dije bebedores ¿no? sí bebedores son alcohólicos me confundo otra vez monthly mini bottle monthly mini monthly mini monthly mini mother model ¿no?